La semana anterior se desarrolló en Ginebra, Suiza, la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo OIT, donde El Salvador ha sido colocado en la lista negra de países violadores de los derechos laborales por incumplimiento de normas de la organización, trascenda denuncias del sector privado. Existe hasta ahora señales concretas que hagan pensar que la nueva administración de gobierno modificará o armonizará las relaciones con el sector privado. La respuesta es hay otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto en este jueves. Gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar con nuestro invitado esta noche sobre los acuerdos alcanzados ante la Organización Internacional del Trabajo, la posibilidad de que se integre el sector privado, el Consejo de Salario Mínimo, y desde luego hablaremos también con nuestro invitado sobre el inicio de la nueva administración de gobierno. Bueno, queremos agradecer esta noche que está con nosotros en nuestros estudios Luis Cardenal. Él es el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. Bienvenido Luis, buenas noches. Muchísimas gracias William, muy buenas noches a los estimados televidentes. Bueno, excelente. Entonces, la semana pasada estuvo allá en Ginebra, Suiza, en la sede de la Organización Internacional del Trabajo, Luis, y no sé si, me imagino que en algún momento coincidieron, porque también estuvo allá en la Organización Internacional del Trabajo también el ministro de Trabajo de nuestro país. Por cierto, un par de días antes el ministro Rolando Castro había estado con nosotros acá en este espacio conversando un poco de las expectativas que tenía sobre ese encuentro allá en el organismo internacional. Pero bueno, ustedes fueron como Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, ¿no? Bueno, un poco, ¿qué es lo que ha ocurrido después de eso? Porque acá había un poco de expectativa en términos de decir, bueno, el país ha sido colocado dentro de los países, en la lista negra de países violadores de los derechos laborales. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido hasta ese momento y qué fue lo que pasó en Ginebra? Bueno, quizás voy a ir un poquito hacia atrás. Antes de asistir a esta reunión, tuvimos un par de reuniones con el ministro de Trabajo, donde creo yo que se hicieron importantes acercamientos, donde conversamos de cuáles habían sido las situaciones que nos habían motivado en el pasado a hacer esas denuncias ante la OIT, qué se podía hacer para que las denuncias fueran retiradas y cuál debería de ser la relación de cara al futuro entre no solo el Ministerio del Trabajo, sino que entre el gobierno y los sectores productivos y los sectores laborales. Se mencionó en ese momento de que es importante comprender de que para que el país salga adelante, la importancia que tiene el hecho de que hay un diálogo social, donde conversemos el gobierno, los trabajadores, los empresarios, acerca de medidas que tenemos que tomar en común, acuerdos a los que tenemos que llegar para que no exista conflicto social, para que podamos dar certeza jurídica, para que podamos ser atractivos a la inversión y que podamos sacar adelante al país. Creo que fueron reuniones muy productivas. Ahora, ¿qué encuentro fue el que ocurrió con el Ministro de Trabajo Rolando Castro la semana previa, antes de que ustedes salieran para Ginebra? Sí, precisamente el día que yo me iba nos reunimos en la mañana, yo salía a mediodía en la tarde rumbo a Ginebra. Luis, ¿desde cuándo no se reunían ustedes como sector privado con un Ministro de Trabajo? Ya un par de años, creo yo. Sí, años. Nos habíamos reunido con la Ministra, pero solo más que nada de manera coincidental y no para reunirnos a trabajar, sino que sencillamente nuestra posición continuaba siendo de que mientras no se resolvieran las ilegalidades y las violaciones a los tratados internacionales de libre asociación y de libre elección, pues nosotros no podíamos continuar reuniéndonos con el Ministerio porque de nada iba a servir. Entonces, así las cosas, creo que digamos fue un buen comienzo. Lamentablemente, digamos, esta reunión dura dos semanas. Yo no podía quedarme las dos semanas. El Ministro también recién inaugurado no podía irse desde el comienzo. Así que no coincidimos en Ginebra más que una noche. Yo salí de regreso en la madrugada de un día y él llegó en la noche del día jueves a Ginebra. Así que allá no pudimos conversar. Pero dicho lo anterior, en respuesta a la pregunta, El Salvador estaba señalado y en la lista negra ya desde hace varios años. Lo que había venido sucediendo es que cada año, al no cumplir con lo que la OIT le mandaba, digamos, las posibles sanciones o los señalamientos se iban agravando. Es decir, que cada vez más se iba escalando entonces. Se iba escalando. Porque el tipo de sanción es distinta a la que se va aplicando. Claro. El de no cumplirse ahora, después de que se haya hecho este señalamiento, el país podría perder acceso a todos los programas de ayuda del sistema de las Naciones Unidas. Eso ya es bastante serio. Pero esperamos que no llegue a eso y que esa situación se corrija y que tengamos en corto plazo avances importantes que podamos compartir con la población y que den señales positivas de que se puede llegar a un entendimiento por el bien del país. Ahora, en términos de orálgicos, ¿qué era lo que estaba en agenda, digamos, y qué fue lo que llevó entonces a que El Salvador se considerara dentro de la lista negra de países violadores de tratados? Bueno, digamos que las primeras violaciones se dieron con el sector laboral y empezaron dándose en el Consejo Nacional de Salario Mínimo. Cuando nosotros denunciamos que habíamos llegado a acuerdos con el sector laboral para hacer un incremento del salario mínimo que fuera escalonado y que llegaba a los 300 dólares mensuales que se llegó de un solo tajo por parte del gobierno y que nosotros decíamos que se debía de llegar en un periodo de unos 18 meses para darle oportunidad a los diversos sectores a adaptarse y a prepararse financieramente de cómo absorber ese costo. Lo que sucedió, y creo que todo el mundo se recordará, es que como el gobierno quería imponer su voluntad y estábamos en un 2 a 1 en esa comisión, en ese consejo, lo que hizo el gobierno es bloqueó la entrega de credenciales y la legalización que tenemos que hacer ante el Ministerio de Trabajo o ante el Ministerio de Gobernación para que todas las organizaciones laborales, sindicales del sector privado pudieran participar. Y de esa manera, en el momento que se da la elección de los representantes, la ministra de Trabajo nombró a las personas que ella quiso y que eran obedientes a su voluntad. Y entonces logró un 2 a 1 con personas que no representaban al sector laboral y que no pertenecían al sector privado. Entonces nosotros protestamos, ahí se impuso la voluntad de ella y empezaron las denuncias del sector laboral. El sector laboral fue el primero que denunció que se le estaban violando sus derechos de asociación y sus derechos de representación. En el caso del Consejo Superior del Trabajo, esto se remite a 2013, pero fue durante la administración de Mauricio Funes. Y fue entonces cuando declaró la OIT falta grave de sumisión. Sí, correcto. Pero eso continuó. Posteriormente, ustedes se acuerdan que Mauricio Funes nos sacó de toda nuestra representación de todas las autónomas. Y dentro de ellas propuso en autónomas en las cuales tenían, son instancias tripartitas como el Seguro Social, como el Insaforpe, etcétera, trató el gobierno de tomárselas. Nosotros pusimos varias demandas de inconstitucionalidad ante la sala de lo constitucional, las cuales la ganamos, la sala nos dio la razón. Y aún a pesar de eso, el gobierno se negaba a cumplir con la resolución de la sala. Y nos mantuvo, digamos, marginados ahí. Entonces ahí se sumó otra violación a los tratados internacionales en ese sentido. Posteriormente a eso, la ministra de Trabajo y el gobierno anterior trataron de convocar ellos unilateralmente el Consejo Superior del Trabajo, que es un consejo que para poder ser convocado tiene que ser convocado por las tres partes. Y no puede ser convocado unilateralmente por una de las partes. Pero ella consiguió... Y ocurrió de esa forma, finalmente. Y eso ocurrió y lo que nosotros hicimos fue sencillamente no concurrir a esa convocatoria porque era ilegal, porque no podía hacerla unilateralmente. Ahí viene una nueva denuncia. Cada año que se asistía a esta reunión de la OIT se presentaban argumentos y el gobierno presentaba contraargumentos. Pero finalmente era, digamos, el incumplimiento recurrente. Así es, recurrente y agravante, porque no solo no se corregían, sino que se venían aumentando las violaciones. Y además, entre más tiempo pasaba, digamos, el problema se complicaba más. Entonces, todos los años había una condena para El Salvador, ella llegaba allá, hacía promesas de toda índole, decía que al nomás venir de regreso al país, ella iba a convocar reuniones y que iba a arreglar la situación, pero allá fueron, fue obvio y fue claramente reconocido por las autoridades de la OIT de que ella, digamos, no cumplía. Sí. No cumplía. Sí. Quedémonos en ese punto, porque vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, me interesa que hablemos. Entonces, bueno, el país está entonces en este momento, continúa dentro de la lista negra. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Porque ustedes, de alguna forma, debo entender que ese sector privado y el sector público, en este caso, el ministro de Trabajo, han expresado la buena voluntad de reparar daños, si le podemos llamar así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene adelante? O sea, ¿cuál es el tipo de seguimiento que se estará dando y qué implicaciones tiene ahora sí entonces para nuestro país? Vamos a una pausa. Si estás ahorrando, estás ganando. Por cada 150 dólares que ahorras, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de 60 mil dólares. Ahorra y gana con Banco Promérica. Luis Cardenal, presidente de la ANEP, es nuestro invitado de esta noche. Luis, nos quedamos entonces. A ver, el país continúa en la lista negra de países violadores de derechos laborales. ¿En qué momento o cómo es que va a ocurrir, digamos, el desmontaje o sacar al país de la lista negra? Porque debo entender que, de alguna forma, ustedes, como sector privado, el sector público, por parte del ministro de Trabajo, expresaron ya la buena voluntad de llegar a acuerdos, de desmontar un poco, digamos, la herencia del FMLN en esa materia. Pero eso no es automático. Es decir, lo que ocurrió allá en Ginebra es importante, pero todavía no define el desenlace. Sí, porque, digamos, la denuncia era contra el gobierno. Claro, nosotros señalamos, reconocimos de que era el gobierno anterior y que había habido, además de un cambio de gobierno, un cambio de actitud. Si hubiese sido el mismo gobierno y la misma actitud, quizás las sanciones en esta reunión, las sanciones hubieran empezado a ser aplicadas. En esta reunión lo que se dijo es mantenemos la atención en El Salvador, pero le vamos a dar un tiempo para que se corrijan las cosas que están mal y que el gobierno anterior no corrigió, dado que este es un nuevo gobierno y que tiene una actitud diferente. Entonces, en lo que se quedó es que se va a venir una misión de observación probablemente a finales o en la segunda mitad del año, donde va a venir a corroborar de que las falencias que teníamos en el cumplimiento de los tratados se van corrigiendo. Por ejemplo, ¿qué correctivos tendrían que darse de inmediato? Bueno, primero tendría que que convocarse a una nueva elección del Consejo Nacional de Salario Mínimo. Segundo, creo que tendrían que llamarse a los verdaderos representantes de los diversos sectores, tener una reunión y nosotros ver si estamos de acuerdo en convocar al Consejo Superior del Trabajo, porque el ministro creo que con buena intención decía no, si es que yo al nomás llegar convoco. Sí, pero es que ahí está el error. usted es una de las partes que puede convocar, pero usted no puede convocar por su propia cuenta, porque tenemos que convocar, digamos, todos nosotros. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer, digamos, las acciones concretas que se requieren para que cumplamos con los requisitos legales y que entonces esto nos permita demostrarle a la OIT y mandar una señal al mundo de que aquí las violaciones a los tratados internacionales y a los derechos laborales ya han sido superadas. Ahora bien, ¿hay una especie de calendario establecido o no? Pues calendario no ha sido establecido, pero creo que se va a establecer a muy corto plazo, porque, digamos, creo que el ministro acaba también de regresar de viaje y no hemos tenido oportunidad de hablar con la gente del sector laboral, que también tiene una parte importante que jugar en esto y tiene bastante que decir al respecto y tenemos que ponernos de acuerdo todos y de eso es lo que se trata, de que aprendamos a ponernos de acuerdo, que superemos las diferencias de manera civilizada a través del diálogo y no a través del conflicto, la confrontación o la imposición. Pero vaya, entonces lo que está claro en este momento es que si hay voluntad de la parte en este caso del Ejecutivo. Correcto, y eso es, digamos, lo que nos llena de esperanza y optimismo que las cosas pueden cambiar de cara al futuro. Bueno, perfecto. Hay otros temas que me interesa que abordemos, Luis, y tiene que ver con el hecho de que esta semana el secretario de Comercio e Inversión de la Presidencia de la República, Jorge, Miguel Catán, estuvo ahí con diputados de la Comisión de Economía en Asamblea Legislativa y decía él esta semana que tenían en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por ejemplo, tenían un acumulado el trámite de permisos por una posible inversión de cerca de 7 mil millones de dólares. Es decir, estamos hablando de que debido a toda la parte de burocracia y del procedimiento de permiso y todo eso dentro del Ministerio de Medio Ambiente, pues se habían frenado cerca de 7 mil millones de dólares en inversiones. ¿Cómo están viendo ustedes declaraciones? Porque lo que tenemos hasta ahora son declaraciones de los funcionarios del nuevo gobierno. Bueno, quizá vale la pena señalar de que antes de que tomara posición el presidente, tuvimos varias reuniones con él que consideramos nosotros fueron bastante productivas en las cuales en las cuales le señalamos cosas urgentes que necesitaban resolverse para que el país pudiera empezar a caminar en la generación de empleos y en el crecimiento económico que es tan importante para resolver los problemas de seguridad y los problemas sociales. fue esto creo yo bastante bien recibido por él y nosotros le señalamos como hemos venido haciéndolo de manera pública durante ya quizás varios años la importancia que tenía el reducir la burocracia los trámites y agilizar esta tramitología dentro del Estado vemos con muy buenos ojos el hecho de que primero el gobierno entrante ha llegado a descubrir que nosotros estábamos diciendo la verdad que no era mentira cuando señalábamos que en los permisos para la posibilidad o la factibilidad de agua habían varios cientos de millones o miles de millones de dólares en inversión detenidas que en el Ministerio de Medio Ambiente un permiso podía tomar tres años cuatro años cinco años si acaso uno no era simpático a las autoridades ahí y que ahí había otra buena cantidad de dinero esperando poder ser invertida entonces las medidas que dicen que se van a tomar pues son las medidas que nosotros hemos venido solicitando que se den vimos en ahora en esto perdón Luis en esto no se está hablando digamos de pedir que el Ministerio de Medio Ambiente deje de cumplir la ley o sea no 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 de qué se trata entonces bueno primero hay varias hay varias cosas primero existe mucha subjetividad a la hora de permitir los permisos o sea hay la palabra se me escapa en este momento pero el funcionario tiene criterios discrecionalidad discrecionalidad eso es perdón tiene discrecionalidad a la hora de dar los permisos y se va más allá de lo que de lo que la ley le permite y se inventan un montón de regulaciones para pedir cosas adicionales a lo que la ley manda segundo el gobierno se llenó de una cantidad importante de personas que creemos nosotros están ahí con propósitos políticos y entonces donde antes habían tres ventanillas y todos ustedes saben a lo que me refiero con esto para ir a sacar un permiso de la ventanilla uno a la dos a la tres y después regresa a la uno ahora hay seis ventanillas pero estamos hablando de burocracia de burocracia y no solo burocracia en este caso en todos lados creo yo de que la tendencia digamos por llamarlo de alguna manera la tendencia ideológica que tenía el frente es de mayor control de control del estado sobre las actividades privadas y sobre el individuo entonces ese control se manifiesta en la necesidad de pedir más cosas para poder conseguir lo que los ciudadanos tienen derecho a conseguir y otra de las que decimos es que se repiten digamos los requisitos si el estado es uno porque uno tiene que llevar la misma solvencia a ANDA la tiene que llevar a LAMPS la tiene que llevar al ministerio de medio ambiente la tiene que llevar a Hacienda la tiene que llevar cuando podría eso con estar en línea dice mire chequeen Hacienda a ver si hemos pagado los impuestos soy el mismo gobierno y podría hacerse pero le dicen a uno voy a sacar la solvencia va a sacar una la solvencia son siete pasos cuando uno ve en el tercer paso cada paso toma su tiempo y cuando uno ve en el tercer paso ya se venció el tiempo y hay que ir a volver a sacar una solvencia y quizás el día que uno quiere ir a sacar la solvencia todavía no se ha vencido el plazo de pago y entonces uno llega y dice no usted no tiene solvencia porque no ha pagado pero es que no se ha vencido ah bueno pague adelantado y hay que pagar adelantado y vuelve a empezar el proceso entonces lo que tenemos es una un retraso o una burocracia que hace engorroso el hecho de que uno pueda cumplir con la ley bueno perfecto vamos a ir a otra pequeña pausa comercial volvemos bueno creo que es importante que conversemos también sobre otros temas que tienen que ver con la situación que está habiendo nuestro país en materia de seguridad pública y que obviamente que es un tema transversal que afecta a todo el mundo o sea un impacto directo que tiene que ver con la vida de las personas desde luego en este país pero también con la actividad económica en El Salvador el presidente de la república a partir de este día de las cero horas inició el plan control territorial el despliegue de agentes de la policía nacional civil y fuerza armada haciendo énfasis en al menos 20 municipios un poco quisiéramos saber que como se ve del sector privado digamos este inicio de operatividad se supone que es un nuevo plan desde luego con este nuevo gobierno o sea tenemos un problema que se ha vuelto crónico que tiene que ver con la inseguridad con los homicidios con el tema de las extorsiones y el presidente dice que va a enfocar entonces sobre cómo cortar el financiamiento de las pandillas hacer énfasis sobre desarticular todo el tema de extorsiones más control dentro de los centros penales y obviamente dotar de más recursos a la policía nacional civil bueno yo conozco poco las interioridades del plan sin embargo lo que conozco y la experiencia que tenemos ya por la edad y por lo vivido digamos que al escuchar esto yo deseo que le vaya bien y que ojalá funcione pero no veo en esto un plan lo que veo son acciones veo acciones que ya he escuchado en el pasado que se iban a hacer o sea cuántas veces hemos escuchado que se va a ejercer control sobre los centros penitenciarios y sobre la comunicación y las órdenes que se mandan desde ahí cuántas veces hemos escuchado de que va a haber una recuperación de los territorios cuántas veces hemos escuchado o incluso hemos visto en las noticias que se le ha dado un golpe al financiamiento de las bandas criminales y de las pandillas etcétera 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 nosotros apoyamos lo que se está haciendo si eso trae beneficios para la población pero queremos digamos en base a la experiencia tratar de ayudarle al gobierno a que esta vez si funcionen las cosas y lo que nosotros decimos es que debe de haber un plan que incluya estrategia táctica y acciones en este sentido por ejemplo no vemos nosotros algo que es fundamental y lo digo a modo de ejemplo una de las cosas y es cómo recuperar la confianza de la población en la policía una policía que no cuente con la confianza de la población va a ser una policía siempre ineficiente la otra es si la organización de la policía que fue creada después de la firma de los acuerdos de paz con una visión diferente y con circunstancias que enfrentamos en aquel momento diferentes a las de ahora si la misma organización es adecuada para las circunstancias que tenemos ahora o si se requiere una reorganización dentro de la policía y sobre esto hemos hablado en ocasiones anteriores diciendo que la policía está dividida en diferentes divisiones y además en diferentes regiones y por eso cuando uno ve que hay un accidente y hay una trabazón monumental en el momento del accidente y a veces pasan tres o cuatro radiopatrullas no se detienen porque no son de tránsito y eso le toca tránsito y así en diferentes otras acciones se roban un carro pero se lo roban en San Salvador y lo parquean en frente de la delegación de San Miguel y a veces la delegación de San Miguel no puede hacer nada porque no sabe entonces el plan debe de de trabajarse debe de ejecutarse tienen que que hacerse que las instituciones funcionen corrijan los rumbos equivocados que se han llevado a través de los tiempos o las desviaciones que han tenido en el tiempo cuando digo yo devolverle la confianza a la población es porque uno habla con la gente y la gente dice no yo no denuncio porque no confío en la policía o porque fíjese que la policía le avisa al marero el día de ayer ocurrió un hecho usted se oye que ocurrió un hecho bastante lamentable que trascendió ante los medios y es del involucramiento de agentes de la policía nacional civil en el supuesto secuestro de dos jóvenes que estaban exigiendo cerca de 500 mil dólares imagínese imagínese William esa situación y si uno revisa los periódicos hacia atrás se puede dar cuenta que cada dos días hay una denuncia hay un caso en donde alguien de la policía se ve involucrado en alguna cosa indebida yo no estoy diciendo que la mayor parte de la policía sea mala al contrario la mayor parte de los policías son héroes nacionales que requieren y merecen nuestro apoyo pero las malas manzanas generan un daño que perjudica toda la institución y que perjudica la efectividad de la institución en el combate al delito y a la delincuencia entonces creo yo que un plan tiene que incluir más de lo que conocemos que se está haciendo en estos momentos para que en realidad el problema de fondo se empiece a resolver decía el presidente a través de su cuenta de twitter ayer que los mismos de siempre se están tratando de descifrar y predecir los resultados de un plan con el 10% de la información es como querer unir un dibujo de 20 puntos con solo 2 decía él y por cierto el 90% de la información restante es clasificada buena suerte yo le doy el beneficio de la duda sin embargo repito e insisto plan y acciones son cosas diferentes ojalá que exista un plan que nosotros desconocemos además yo creo que en todo caso la población tampoco que está o algunos sectores en el país tampoco que pretendan conocer la estrategia el detalle sino es un poco las líneas estratégicas generales gruesas digamos y creo que en la medida que se vean los resultados y que se vayan dando estos resultados en esa medida la población va a ir apoyando y va a ir creyendo de que en realidad esto esto es diferente a lo que se ha hecho a lo que se ha hecho en el pasado pero el presidente el gobierno el gabinete de seguridad tiene que entender que se que hay razones para que la población se se encuentre escéptica ante ante los anuncios de medidas de seguridad que se han anunciado en el pasado y que no han resuelto el problema de fondo ahora en términos estadísticos cuál es la información que tienen ustedes sobre el impacto de las extorsiones para el sector empresarial en el país las extorsiones son una cifra negra porque nadie las quiere reportar ni siquiera a nosotros nosotros hace ya algunos años tratamos de hacer un esfuerzo de que como la gente no quiere denunciarlo a las autoridades por los problemas que ya señalé anteriormente que pudieran denunciarlo en las gremiales y que las gremiales se iban a encargar de representar a las víctimas ante las autoridades para que la investigación procediera eso no se pudo dar por falta de cooperación de las autoridades de aquel momento y también porque las víctimas en algunos casos se dieron por vencidas casos no tan recientes pero cuando yo estaba en la cámara de comercio un señor dice mire yo puse mi negocio tengo distribución en el centro me robaron un panelito con todas las cosas mientras yo estaba repartiendo mercadería estaba pagando renta llegó cuando me pidieron la renta nuevamente les dije mire ya no les voy a pagar porque no puedo pagarla porque acabo de perder uno de mis tres panelitos con todo el producto y me dijeron ¿a dónde lo perdió? tal lado y como a las cuatro horas dice el señor me llama por teléfono y me dice mire vaya a recoger el panelito está en tal lado y ahí están las llaves puestas o sea lo habían recuperado lo recuperaron y le dijeron toda la mercadería no la va a encontrar esta vez porque no la pudimos recuperar pero no se preocupe que no le vuelve a pasar ¿qué dijo el señor? miren ¿sabe lo que voy a hacer? es que ya no le voy a pagar al seguro al seguro donde tengo asegurado el vehículo sino que voy a pagar la renta y entonces por eso vemos que las cifras de los seguros vienen para abajo o han aumentado o se han reducido y el costo de las extorsiones no sabemos cuánto es pero si es un costo importante que además enriquece y empodera a las estructuras criminales ¿cómo va a hacer con esto? bueno hay como dice el señor presidente pues hay estrategias que no se pueden revelar así públicamente pero hay acciones que creemos nosotros pueden empezar a dar un resultado en la medida que menos gente pague renta pues la mejoría en la economía se va a ver de acuerdo vamos en este momento a la última pausa comercial volvemos al cierre bueno continuamos en ocho en punto estamos al cierre hay un tema que creo que es importante poder analizarlo en los últimos minutos Luis y tiene que ver con el contexto que está viviendo el contexto sociopolítico de Centroamérica particularmente lo que está pasando la crisis que está viviendo en este momento el vecino país de Honduras Nicaragua con problemas ya crónicos más de un año con una situación crítica Guatemala acaba de pasar de elecciones van a abrir las urnas van a volver a hacer un conteo pero bueno estamos viendo una región parece que bastante conflictuada en medio de todo esto cómo se ve El Salvador entonces cómo se está viendo la región digamos tenemos una región que está convulsionada porque en ese análisis correcto y acertado que acabas de hacer se te olvidó mencionar el problema de inmigración donde el Triángulo Norte está siendo señalado por nuestro principal socio comercial como una región problemática donde México ya fue obligado digamos a ponerle un freno a la migración y va donde se van a tomar medidas fuertes que van a tener alguna implicación Sí, de hecho Andrés Manuel López Obrador tuvo que dar un viraje a sus intenciones iniciales antes de tomar posesión hablaba de un trato distinto hacia los inmigrantes más humanos pero al final cambió y tenemos también la amenaza que aunque no la va a poder cumplir es más una amenaza propagandística publicitaria de deportación de millones de ilegales en Estados Unidos y digo no la va a poder cumplir porque logísticamente es imposible de cumplir solo saquen el cálculo de cuánta gente cabe en un avión los procesos legales De hecho el servicio de inmigración en Estados Unidos ya le advirtió al presidente Trump que es imposible poder deportar Es imposible pero eso genera un pánico genera una situación difícil pero dentro de todo eso en una región convulsionada como está ahora El Salvador que era el patito feo antes ya no se ve tan feo y esta es una oportunidad que tenemos que aprovechar he escuchado al presidente y a algunos funcionarios decir esto y nosotros lo venimos diciendo también desde hace rato o no sumamos a lo que él está diciendo en este sentido de que debemos de ser inteligentes tenemos que aprovechar esta oportunidad para beneficio del país y de nuestra gente que aquí podemos digamos empezar a ser atractivos o menos o un poco más atractivos a la inversión y menos tener esa mala imagen mejorar la imagen de cara a los inversionistas si nosotros nos ponemos de acuerdo entre los salvadoreños y hacemos lo que tenemos que hacer creo que esto también me permite hacerle un respetuoso llamado al presidente y a su gobierno de que de lo que le dijimos una vez que ganó la campaña está terminada que ahora es el presidente de todos los salvadoreños y que aquí durante años los políticos se han especializado en buscar cómo dividirnos cómo sembrar el odio entre nosotros y eso nos ha causado un daño tremendo y que ahorita existe la oportunidad por el bien del país y por el futuro de los jóvenes de que eso cambie que no se empiece a pensar ahorita en la elección del 2021 que se piense en cómo vamos a sacar al país adelante y que una de esas cosas es desmontar la confrontación no la confrontación de discusión de ideas sino que la confrontación de odio entre salvadoreños es importante hacerlo pero dicho lo anterior creo que nosotros en relación a Centroamérica podemos hacer avances importantes de cara a esta ventana de oportunidad que no va a mantenerse abierta por siempre o sea esto sería entonces de aprovechar de que los inversionistas de repente pueden entonces volver la mirada al país que puede estar con un mejor nivel de estabilidad sociopolítica que lo que tienen los vecinos si antes competíamos nosotros con los inversionistas extranjeros inclusive algunos inversionistas nacionales veían a los otros países como una oportunidad de dividir sus riesgos pero ahora ante lo de Nicaragua nosotros ya hemos tenido conversaciones y visitas con empresarios nicaragüenses que dicen miren eso ahí es insostenible para nuestras empresas queremos buscar hacer negocios y ver si invertimos en El Salvador algo que podamos en Honduras lo mismo Honduras era el digamos el gallito de Centroamérica y desde la reelección de Juan Orlando Hernández y de los problemas internos que ha tenido la situación se ha venido deteriorando y el día de ayer hubo una crisis importante de la cual creo que tenemos que sacar una lección y es que la crisis que se dio el día de ayer se complica todavía más porque la policía que es la que tenía que imponer el orden decidió sumarse a las huelgas y empezarle a demandar al gobierno beneficios y aumentos salariales etcétera esto porque digo de que debemos de ponerlo nuestras barbas en remojo bueno porque cuando hablamos de la reorganización y la depuración de la policía estamos hablando de que puede hacer Dios no lo permita ni quiera que en algún momento dado aquí en el país necesitemos que la policía ponga orden y que la policía no se le vaya a voltear a las autoridades entonces tenemos esta ventana de oportunidad y no hay que no hay que despreciarla ni desaprovecharla bueno perfecto se nos agotó el tiempo gracias Luis por haber compartido gracias William muy amable muy buenas noches bueno excelente gracias a ustedes que nos acompañaron nos vemos mañana en 8 en punto estará con nosotros Héctor Dada ex ministro de economía de nuestro país haciendo una reflexión sobre los principales temas y justamente la perspectiva regional de lo que está ocurriendo en Centroamérica pero también desde luego en nuestro país gracias por acompañarnos buenas noches de lo que está ocurriendo en Centroamérica Gracias.